Muy buenas a mis amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos probando Tunic, esta demo del juego que saldrá en xbox y en steam, vamos a probar este zorrillo muy parecido a Zelda, la historia de Zelda, vamos a probar esta demo, no se cuanto durará, pero vamos a intentar exprimirla, esas tres esferas supongo que serán, esto es hierro, será como los objetos, la espada, hay un buzón aquí, no entendemos lo que pone, vamos a ir a la cuevilla, a lo mejor es su casa, un cofre, un palillo, asignamos un motor, vamos a romper estos jarrones, creo que fue en 2018 cuando vimos el primer video, el primer trailer de este juego, vamos después de poder después el movimiento este, no hace nada. Crazy enemy McCain, un poco el paso en la celulomía. eso va a ser peligroso, peligroso. ¿Es para descansar o...? ¿Has visto el ciclo del día que ha avanzado? Hay un cofre ahí arriba, pero no va a ser difícil de llegar. A ver por aquí. Esto le damos en las espadas y así. Rompe esos arbustos más grandes. Va a seguir subiendo. Está guapísimo, ¿eh? Un zorrillo. ¡Uy, enemigos! Y lo fijamos y todo. ¡Puntazo! Ah, aquí llegamos al cofre. No salta. No salta, no salta. Seguirá avanzando. Nivel 3. Este malo nos va a dar, ¿eh? Vamos, no. Pensaba, digo, este nos va a reventar la cara, vamos. Qué guapo, ¿eh? Y la música está muy guapa. ¿Hay una carta? Ok. Destrucciones. Vale. Te voy a encender un caldero y una vela, ¿no? ¿Pozo? Pues que las runas estas no entendemos nada. Está guapísima la iluminación. A ver. Si esto solo sirve para que pase el día, no sé la utilidad, la verdad. Espada. Espada. Marcaba algo de espada. Espada... No sé qué. Vamos a ver si está la espada aquí. ¡Uh! Ahí, Tunic. Este malo es nuevo. ¡Ojo! Aquí salimos. Andao. Ah, es que no veo la barra. No veo la barra. No veo la barra de vida. ¡Ah! ¡Está la espada! Ok. Claro que sí, lo veremos. Ahora la equipamos. Ahí está. Toma. Esto es otra cosa, ¿eh? La espada. La espada. No, la espada es otra cosa, la verdad. Guapísimo, guapísimo La verdad, ya no hace falta más No sé cuánto llevo, me parece que llevo 5 minutos Y ya me tenían convencido con el vídeo Pero es que al verlo así, tal cual Me tienen más que convencido Me gusta, me gusta mucho A ver, sabemos lo que marca No, espadas grandes clavadas Ojo Ojo, ojo Me mola mucho lo de fijar Como los Como las celdas Vale Sí, malo Tiene espada, ¿no? Hostia Necesitamos el escudo Y este también Ojo Wow Toma ya No se ve muy bien la historia de Tunic La verdad Que se basa Ah, abrimos el portón Muy bueno Está guapísimo Vamos así De los que tienen que sacar A ver qué hay aquí Objetos No sabemos el valor De los que sirven para ello Otro cofre Es un cofre Lo que no puedo Se quedan los restos de las vasijas delante Una poción Eso sí que tendrán que hacer algo Porque claro Si se quedan los restos ¿Ves? Que le cuesta moverse Porque queda el resto de las vasijas Normalmente en un juego Cuando se rompe la vasija Acaba Eso ya no No tiene utilidad Bueno, te voy a hacer El movimiento de que está Pero no No voy a impedirte el paso Hay tres enemigos Ahora no te mandas con calma Bueno, menos Wow Oh Oh, wow, wow Me han matado Me han matado Por no equipar la poción Ah No No No, tío La verdad es que no sé dónde estaba Creo que por aquí ya vine Claro, estaba por el otro lado Ahí hay ataque especial Es de circular Claro Me he quedado con ahí Bueno, ya sabemos Para qué es lo que sirve eso Es como un Un checkpoint Vamos a pasar de él Sube Ey araña Ven Malo que aquí ellos Me han pillado Los dos en medio Y me han frito Bueno, está la puerta abierta Con cuidado Y ya está Tenemos la poción La gente no había equipado la poción No hay un problema Ahí que está Mis restos ¿No? Quizás No he visto la idea que tenía Pero me la he tomado Me la ha tomado Me la ha tomado Me la ha tomado la cual Pues acaso Es que justo me tiene Detectado el micro Ahora Y no había la barra Y digo Pues acaso Me va a dar un golpe Este fuerte No me digas Que es la final De la demo Qué guapo Hay un montón De cosas para atrás Otro pozo La demo la tenéis En Steam Por si preguntáis En Xbox no ha salido Me hace un fallo Que no haya salido En Xbox La demo Que nada No estoy preparado Para eso No estoy preparado Para eso ¿Qué dices? Guau Guau Claro Guau Vete Vete Y viene Y viene No hay escamotoria No Vale Caigo ahí Es que claro Ah que está Aquí se acaba la demo O sea Te va a matar Si o si El malo Bueno Supongo que es una forma De Y tengo que empezar Desde el principio Sí Va Está guapísimo Guapo 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 Bueno Bésicamente Es eso La demo Llega hasta allí Y que el malo O lo vences Y acaba la demo Justo cuando lo vences O O poca cosa más No No debe tener mucho Mucho lugar más Para explorar Aquí Aquí cogemos el palo Está guapísimo Esto Cuantito salga A jugarlo Mira Vamos a quedar Super chula Seco Al final Hemos visto Lo que era Esto Tendría que ser Una isla Tremenda Para explorar De todo Arriba Abajo Ahí está El dispositivo Ese De la puerta A un puente Quizás Tenía que haber hecho Esto Contra el enemigo Y voy a poder Pasármelo Vamos a probar Otra vez Contra él A ver Investigamos Sitios nuevos Estoy pasando De los malos ¿Eh? Si me voy a dar Arco Y habrá más Cosillas Guapísimo Bueno Me ha hecho daño Quiero llegar a tope Si pudiera ser Con la poción Mejor todavía Es que claro A lo mejor Está el escudo ¿No? No creo Que esté el escudo Por aquí Hemos ido El escudo ¿Y qué? ¿Me tengo que equipar? No Esto va Va de serie ¿No? Supongo que se protegerá Solo Porque le doy a los Le doy a los gatillos Como si fueran Celda Aquí hace el efecto De fijar Ah, vale Vale, vale Así Al gatillo Ah, vale Esa es la energía Del escudo Lo verde ¿O no? Guay Guay, guay, guay Ahora es diferente Oye Que mira muy bien Las cosas Porque aquí Tenemos sorpresa Aquí no hemos venido Antes ¡Tospe, ataca! Me he equivocado De botón Buah Que bajona Dame vida Dame vida Ese es muy grande ¿Eh? Se lo miran de reojo Los dos Mira, mira, mira Que tengo Tiene dos cofres Grandes ¡Guau! 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 Agüita Ese no es para mí ¡Ja, ja! Me ha dado un toque Me ha dejado moribundo ¡Pero no! ¿Qué me da corazón? ¿La que me mata? ¿Este? ¡Puye de mí! ¿Me está llevando A algún sitio? Me ha matado Había un cofre ahí Bueno, pues lo dejamos aquí El juego es increíble Está muy guapo Está demo Sigues cortita Yo creo que en 10 minutos Lo tienes resuelto Si lo tenéis la ocasión De probarlo Ya sabéis Meteros en Steam Lo descargáis Y lo jugáis No sé cuándo saldrá El juego La verdad No sé Me parece que no han puesto Todavía nada Pero espero que pronto Que pronto lo tengamos Y si no lo disfrutamos Lo disfrutaremos Más adelante Tanto en Xbox Como en Steam Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Y darle like Y suscribiros para más Espero el próximo Hasta pronto Tanto en la próxima Tanto en la próxima Tanto en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!